¡Yey! ¿Qué tal estáis, gente? Aquí seguimos en Resident Evil 7 Y nada, después del combate contra la vieja de los... ¡Dios! La madre, bueno, le llamo vieja pero es la madre. La vieja es la otra de las hierbas, pero las dos son viejas, joder Después del combate ese que... La verdad es que lo jugué bastante mal No sabía bien cómo matarla y los putos nidos estos Y gasté muchísimas cosas, así que ahora estamos en la puñetera miseria A ver cómo nos reponemos de esto, no tengo curaciones Tengo pocas balas, así que a ver Pero bueno, habrá que tirar para adelante Tenemos que colocar la lámpara donde nos corresponde que es detrás de la puerta del águila Y ver qué hay detrás Así que nada, si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece suscribiros al canal. Venga, os dejo con el vídeo Hasta ahora, chavales Vale, pues aquí está, vamos A ver qué tengo Es que no tengo nada Ah, bueno, tenemos 100 de esto Pero no tengo curaciones El váter con cenizas con colillas y la mierda esa de la chimenea A ver si me acuerdo, tío Esta cógela ¿No? No, esta teníamos en la casa una Teníamos en la casa una Aquí Provisiones Igual voy, eh Sí, sí, sí A mí eso de provisiones me gusta Me ha dejado yo ahora la puñetera llave Vamos a ir para allá, chavales Estoy en la más absoluta mierda Y tenemos que entrar aquí Pero como estoy en la absoluta miseria pues necesito provisiones Nunca mejor dicho A ver, nos cargamos al padre Y ahora a la madre Nos queda la abuela Porque esa abuela de la mierda seguro que hace algo Está torto por ahí canturrando Y el hermano carahuevo que se llevó la otra Así que Vale, point, 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 point Point, 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 point Esto porque está abierto Yo he entrado aquí No me suena, tío Y a ver si vemos de paso la chimenea y lo otro Sí, sí que ha entrado, pero No lo recuerdo, tío Sí, esto sí lo recuerdo Pero lo otro no Pero claro, tendría que haber ido Ahí va, esto es ganzúa Eh Ah, putos váteres Eh Es esto Esta es una de las fotos Cien por cien Ah, mírala Esteroides Ja, ja, ja ¿Y esto qué me hacía? Vale, vale Salud máxima Chachi, chachi Chachi No jodas ¿Qué es esto? Lanzagranadas Más cosas Hombre, a ver Había cosas chachis, ¿no? Pero No me dejaré nada Y el váter con colillas, tío ¿Dónde estará? No, no me dejo nada La puta caja esa de uno Me está tocando los huevos Es un puto secreto Algo que Vale, ¿ahora cómo me equipo esto? Porque No sé si dejar el cuchillo es bien, ¿eh? O sea, para romper las cajas Es que si hubiera un golpe cuerpo a cuerpo con esto Por si acaso Yo había abierto He desbloqueado un logro Cerrando la puerta sin querer con la F Tú, tócate los pies Bueno Me lo puedo equipar y quitar Pero ir así Esto es un hueco que me consume ¿Cómo cambio de munición? Porque parece que tengo incendiaria, ¿no? ¿Y aquí? ¿También? Sí, parece que sí Bueno, a ver Tampoco te vengas arriba Eso nos lo guardamos por si acaso Ponte el cuchillo ahí Y ahora entonces sí que Nos tenemos que pirar a... Ahí Un buen lanzapepos, ¿eh? ¡Eh! Una puerta del escorpión A ver si ya está abierta Pues yo no sé si vamos a usar más la... La llave del cuervo Así que por ahora la voy a dejar aquí La llave del cuervo Bueno, pues como podéis comprobar Ahora sí que es muy tarde Y no puedo hablar alto Vale, cinco huequicos No está mal Y por aquí no tenemos nada para coger, ¿no? Ah, tío, una monedica O sea, dos monedas más para Magnum Sí, pero entonces Es que no sé Dónde me voy a llevar todas las armas, ¿eh? O sea, alguna tendremos que dejar El lanzallamas Pues igual sí, ¿eh? Ocupa dos huecos y... No creo que sea muy efectivo Contra otras cosas que no sean esos bichos Hombre, a ver Contra los bichos negros normales Digamos que son los zombies básicos, ¿no? Bueno, zombies Ya me entendéis Igual sí que es efectivo Pero... La pistola también Vale Vale, tenemos que ir ahí Tenemos bastante pólvora Así que si consigo... Mierdas de esas de... Amarillas Podemos hacernos balas ¿Esto ya lo leí o no? Zoe, has intentado colarte En la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que... Le ha pasado a Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no pasar tus manos Es que no seas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñata, mi madre y patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética Sigues menospreciando a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo Lo que hemos hecho por ti Patética, 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 patética Como te pillé Tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para poder... Para servirlo asado en la cazuela Pues si lo ponía no lo leí Porque no me suena No me suena Cago en la madre que os parió Ha sonado aquí, ¿eh? Hay un desgraciado tocando el piano Sal de ahí, hijoputa O hijaputa Porque igual es la puta vieja Y esto estoy todo rayado ¿Es un muñeco vudú? Pues toma vudú Eh, eh, que no veo, que no veo Bueno, tu puto altar de mierda Hostia, qué susto Un segundo Que me había venido un puñetero estornudo Cómo no Qué raro, ¿no? Vale, cuarto de los niños Cuarto contaminado Por aquí Celda Entrada Sale de estar Ah, esto no Esto ya lo hemos visto Vale, aquí solo hay Cuarto de los niños Y esto hasta aquí Y he encendido la linterna Evidentemente O sea que sí que tengo linterna Pero el tío la usa cuando sale a los cojones Tócate los pies No me da buen rollo este sitio, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Maldito cocodrilo Hostia Hay que estar atento al váter ese con colillas, tío Vale, vale Si se me presenta algo jodido Le meto con la escopeta Chao, un ojo Anda Me cago en la madre que te parió Sal de ahí, puto crío Lo que seas My family, my family, my family, my family Evelyn No jodas que hay también una niña O algo pequeño Evelyn Yo soy bueno, ¿eh? Toma, patada Eso lo hago a tu juego ¿Quieres jugar? Mira, mira Pelotita 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 Evelyn En una de estas me daré la vuelta Y como me coma los ojos Me cago en la hostia No, tío Claro, los muñecos de fuera Para llegar aquí El barco reventado Eh, 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 eh Eh, eh, eh Joder, puta Quieren acabar conmigo, eh Con mis nervios Bueno, esta zona parece más de terror, digamos De terror, digamos Más que de bichos, ¿no? O sea, me van a pegar algún puto susto Por si acaso Ahí está el logro Esos son los bichos de antes, ¿no? Creo que sí No hay nada por aquí Estoy bastante tenso, ¿eh? Me cago en la madre Como entre que no puedo gritar La oscuridad y todo el copón Vale, aquí va a haber enemigos ¿No? Hay cosas negras Pues probaremos el lanzallamas Contra ellos A ver qué tal Cago en la hostia ¿Qué ha pasado? Me han tirado monigotes, tío ¿Qué pollas van? Algo hace ruido, tío Por ahí Y no soy yo Sí Le está pasando algo extraño ¿A quién? ¿A todo el mundo? ¿A esta puta familia? Que no Que no, que no Que hay algo ruido Es por ahí Esto mierda No puedo abrirlo Tío, dadme algo Una curación Algo No tengo ni una cura, tío Igual debería ir con esto Por si acaso, ¿eh? O con esto O con esto Pues es que no tengo vida Como me salga algo de cerca Me churrasco la cabeza Vale, aquí hay A la derecha también hay algo Ah, ¿no? Sin el mapa parece que sí, ¿no? No, no, no Linterna ni se te ocurra No, no No, 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 Evelyn Somos amigos, tío Pero no me puedo ir Me cago en la puta madre Que te parió Me ha jodido la linterna, tú Mira, Evelyn Juega Juega conmigo Somos amigos Bueno Lo que faltaba Estaba aquí, ¿no? Vete de aquí Me ha dicho, tío No me quiere Me van a asustar, ¿no? ¿Qué es esto? Una casa Un muro ahí Aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Mira, de esos muñequitos, tío Yo sé dónde hay uno Bueno, ahora no lo recuerdo exactamente Pero Estaba donde? Cerca de la puerta del De la puerta del cuervo está Va a venir aquí ¡Qué asco! Supongo que es esto Brazo de serie de No, no, no No le puedo disparar Evelyn, no ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? Estos dibujos no estaban antes, ¿no? Qué susto, tío A ver si es efectivo Contra estos No lo parece, ¿eh? A ver Lo ha matado Pero me ha gastado 59 de munición No creo que sea lo suyo Vale, esto solo es un pasillo, tú Si me salen de frente Los reviento Aquí ya cambia la cosa Y encima no veo nada ¿Qué pasa? Muere, coño, muere Lanzallamas y pistola Camuflaos O sea, combinaos Camuflaos, digo Es por aquí, ¿no? Evelyn, ¿por qué me haces esto, tío? Tía Niña Yo quería ser tu amigo Ala, ala, ala ¿Qué le pasa a este? Justo, chaval No, no, no Quita, quita Espero no tener que usarlo Pero Como no tengo balas Ni tengo nada Mira, aquí está Aquí está el otro muñecajo Esto no servía para algo No, porque no lo puedo coger Bueno, ahora nos dijo la tía Que iríamos a la A la caravana, tío Hostia, no me asustes así ¿Lo tienes? Sí 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 Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Yes Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Voy, voy, voy Vale Me van a atacar más mierdas de bichos Es que solo tengo tres balas De escopeta, además Que no las quiero gastar Eberina, ahí te quedas, maja Secretas en la Oscuridad No sé si estaría el váter por ahí Pero ni me he fijado Aquí, aquí Soy feliz ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? Eh, colega ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Vaya Ella y Mía Están conmigo Se están haciendo compañía Vaya Que se vayan ¿Para qué las quieres? No Oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una actividad que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Qué cabrón Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! Oh, venga ya, tío No seas así Jódete Fue un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Nos faltan tres putas monedas, tío El cerdo te espera en la sala de disecciones Mamón El cerdo nos espera en la sala de disecciones Mamón Nos faltan dos, tío Ey, mira Aquí hay muchas colillas Pero no hay un váter, ¿no? Esto La velocidad recarga No, no Yo quiero la Magnum, tío Ah, yes Ya está Con esto me he recuperado Pero soy un puto ¿Era este? Sí, era este Mira Pero soy un puto pervertido Iba a decir Pero eso Pero no tengo la Magnum Esto lo dejo Y esto también, ¿no? Sí, a me refiero Esto no tengo ni para curarme Ni tengo nada, chaval De hecho, me voy a llevar esto A ver, esto lo dejo Porque cuando tengamos los dos Lo cojo, ¿no? Y me voy a llevar esto Por si encuentro esto Pa' balas Mierdas de esas amarillas En la sala de disecciones, tío Me espera Aquí no puedo entrar aún Pues a la puta sala de disecciones Ahora mismo Estoy muy perado De balas Y de todo, ¿eh? Pero muy mal Es que he gastado todos mis recursos En la tía esa, tío O sea, horrible Y tengo la pistola rota esa Pero no sé cómo arreglarla A ver, para ir a esas De disecciones ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir por aquí, ¿no? Sí Pero ya que estamos aquí Voy a guardar aquí Pa' no tener que andar tanto Ya podría haber algo aquí, tío Que me deje alguien No sé Un ser amable y bondadoso Me van a salir bichos otra vez Aquí, abajo Porque como sea así No me jodas, tío Que me han apagado la luz Y aún no tenemos No hemos abierto esto, ¿eh? Ni tenemos esto aquí Voy a probar el taller Está cerrado por el otro lado ¿Y cómo llegó ahí? Tiene que haber alguna manera de llegar, tú Bueno ¿Más bichos de estos? No, tío Por favor No tengo como enfrentarme a ellos bien, tío No quiero gastar lo que me queda Por algún caso No habrá aquí nada nuevo, ¿no? Aquí ya sé que cogimos unas balas y tal Pero Cago en la madre que la parió Me parece normal esto ¿Qué haces aquí, vieja? Que te va a dar un algo Estás aquí para tocarme los huevos, ¿no? Esto no se puede encender Para que haya luz otra vez o algo No aparece Puta vieja de mierda Sigue aquí, ¿no? Hija de puta Aquí tampoco me dejé nada Qué bien me vendría, ¿eh? Haberme dejado algo Joder A ver Si me tengo que enfrentar a un bicho gorda así No voy a poder ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Una especie de liquor? Su puta madre, primo Una bala y más jodido que arpa vieja Es que tengo que ir con esto No puedo aguantar más hostias Eh, este estaba aquí colgado Ya tiene el rigor mortis O sea, de que ellas están rígidas Desprende un hedor enfermizo Ha empezado a descomponerse Prueba que eres un hombre Mete la mano en la garganta del cerdo Pues tengo que hacerlo, macho Guau, qué asco, tío Es como meter la mano en el ojete de un elefante O algo así, ¿no? Llave de la serpiente Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo, Izan Vale, llave de la serpiente Point, point, point Y la otra llave de la serpiente era Aquí Y aquí Vale, tenemos que ir al piso de arriba He ido, guau, guau Va a haber pichos de esos De mierda, ¿no? No me puedo parar A matar a esos ¿Qué cojones ha pasado? He tirado una granada sin querer, tío No jodas Y no se mueren Buah, estoy en la mierda Soy yo ni en navajas No, no puedo hacer nada Encima me he confundido Y he tirado un granadazo Así que He aporreado He aporreado un botón Bueno, por si acaso Me vuelve a pasar lo mismo Venga, venga, venga Por si acaso Me vuelve a pasar lo mismo Me pongo el cuchillo Que al salir del inventario Le he dado un clic Y en el fondo sale solo Y he tirado una granada Contra la puerta Y me he reventado Hostia, pero una granada Las granadas no funcionan muy bien Contra esos, eh Vale, me va a salir un bicho De los de mierda Que se arrastran por ahí, ¿no? Míralos No puedo librarme de ellos Corriendo, ¿no? Estoy en la mismísima mierda Chavales Fua, tío No debería haber guardado En el mismo slot Después de haberme cargado La vieja Eso me ha condenado O sea, ahora mismo Estoy tan en la mierda Que no Nuevos datos Nuevos datos Tengo una mala posta costumbre Que no sé por qué lo hago De guardar siempre El mismo puto Esto de guardado Como si tuviera Limitado, ¿sabes? Y ahora estoy condenado O sea, ¿tengo tres balas? ¿Dos granadas y una bala? Bueno Ya puedes correr, amigo Izan Buah, estoy jodido Hostia, ya está la vieja Aquí otra vez, tío Aparta, vieja De mierda Tendría que haber tirado La segunda granada, ¿no? Y me los hubiera cargado A los dos Vaya Vaya No, si lo que necesito Son cosas de esas amarillas La misma hora Que en el resto de relojes Vale, ¿y dónde hay más relojes? Es que a gusto Le he pegado un tiro, tío ¿Este quién es? Jake se une a los marines A ver, tenemos una ganzúa ¿Qué podemos abrir con la ganzúa? Aquí hay algo ¿Será bueno? Y si salgo Me tengo que enfrentar Al bicho ese que he dejado La misma hora Que los demás relojes ¿Dónde hay más relojes, tío? Foto misteriosa ¿Esto dónde es? Vale, más objetos Vale, más objetos Va de algún lado Del alma De algún arma Mine house A lo mejor Un arma Casa principal ¿Entonces esto qué es? Puerta del cuervo Un ciervo Un cagadero Puerta del ciervo Esta era una O sea, del cuervo, perdón No sé dónde estaba la otra ¿Aquí había un cagadero? No No sé dónde había Más puertas del cuervo, chavales No lo recuerdo Aquí en la casa sé que había una Pero no me acuerdo dónde Esta era del escorpión Esta era, ¿no? También No, está de la serpiente Bueno, sé, tío He escondido algo muy interesante Aquí a ver si lo encuentras Vale, tenemos que estar atentos A una estantería Con una puñetera gorra O sea, con una cabeza Con una gorra Ey, tío ¿Dónde están los líquidos amarillos? Esos cuando los necesito Los químicos No sé, tío ¿Dónde es esto exactamente? Es fuera de la casa principal Es fuera de la casa principal Aquí Ya se me había olvidado La misma hora Que en los demás relojes Voy a tener que tomarme una de estas Así a pelo, ¿eh? Y tendremos que ir a por el lanzallamas No hay ninguna pista De algún reloj por aquí Vale, esto es para abrir esto seguro Voy a probar así a lo loco A ver, aquí había un gamusino Que no mate No, tío Va a haber muchos gamusinos aquí Es que estoy en la mierda, ¿eh? Bueno Voy a intentar entrar aquí A ver si hay relojes Este es el cuarto de la vieja Tiene que haber algún reloj aquí A las viejas les gusta mucho el reloj Mira Esto ya lo leímos A las diez y cuarto Con esto me valdrá A ver si vemos un segundo reloj Otra planta Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de zumo extraño Está goteando del techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando Del trofeo Otra vez Ahora brillará Incluso de noche El mando del trofeo Tío, en todas las cajas pone uno, ¿eh? Hombre, por lo menos munición de escopeta Nos han dado unas cuantas Abril Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto en la cabeza Con una máquina rara Después mamá Después mamá Me trajo un puzzle de 259 piezas De la juguetería Abril El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice Abril He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático Desde fuera con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Abril He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe No pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos Del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Vale, pues tendremos que buscarlo Tranquilico, ¿eh? ¿Quién hace ese puto ruido, tío? Ah, soy yo con la puta silla Me cago en Dios Hombre, por fin Coge eso, hombre Vale, tengo que ir investigando Todos los puñeteros cacharros estos, ¿no? Sí, sí Las 10 y cuarto, vale Dos relojes Ya sabemos cómo se baja para allá Pues nada Vamos a empezar con los trofeos Aquí hay un botón Manador, concurso de cuarto jóvenes ingenieros ¿Será este ya directamente? Sí Tiene toda la pinta Jóvenes ingenieros Robótica A ver Lo iba a combinar con la pistola Pero He visto lo he visto Necesito vida Y a ver cómo rompo esa mierda A ver, claro No, no voy a poder Voy a tener que dispararle Pero con la escopeta no le voy a disparar Vaya Otra cintica de vídeo ¿Y aquí por qué hay tantas míasas de juguete? Renovación de contrato Cliente Jake Baker Jack Baker Contratante de construcciones Trevor & Chamberlain Periodo de obras 10 de noviembre de 1992 Al 30 de noviembre de 1992 Detalles Instalación de puerta Activado por sombra En el salón principal Activación por sombra Vale, mira Se estoy cogiendo, eh Sí, sí Vaya Podría haber mezclado esto con una puta mierda de De planta Y haber mezclado el otro con bolas Joder, con las pelotitas, tú Va a estar aquí también, Everly Ahí puedo combinar Esto no quiero Bueno, no puedo Esto Veneno que opera en el sistema nervioso Pues yo creo que esto, eh Bueno, podría hacer esto, tío Más poder de impacto Vale, ahí está, ¿no? Lo vamos haciendo a la triki-chweki Tengo que romper esto, tío ¿Cómo lo hago? No, no, no ¿Qué hago? ¿Me hago uno de estos? ¿Me hago balas? ¿Qué hago? Pues no me voy a hacer nada Ya volveré a por ti Ey, espera, espera Estantería con una mierda en la cabeza Rara de esas Nada, ¿no? No ¿Para qué quiero esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No entiendo Para qué las quiero No será para llevarme la escopeta pocha esa Va, tenemos la tarjeta azul Pero ya hemos gastado todo La llave serpiente Ahora no nos queda más que ir aquí Y poner el reloj Y poner el reloj Lo que pasa es que este capítulo se está haciendo muy largo Igual lo voy a guardar Ey, esto no lo he tocado Está roto Corre, corre, corre Vale, sé que es ahí, ¿eh? Lo de los relojes Pero voy a ir a guardar Y como os he dicho Yo creo que poner las cop... Las copetas aquí Para llevarme esa A ver si de ese bicho puedo pasar No voy a molestarme Esto no sé para qué es Esto lo dejamos Esto lo tengo que ver en algún lado No sé dónde había un vídeo Ah, y en la esto había uno Bueno, sí me acuerdo en el siguiente capítulo Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Esto no lo voy a dejar Porque lo vamos a coger ahora Bueno, en el siguiente capítulo Esto lo voy a dejar Esto me lo voy a llevar Esto también Esto también Vale, esto como lo vamos a coger ahora Y esto... Pues me voy a llevar todo No sé No sé qué dejar Podría dejar la pipa Bueno, por lo menos Ahora tenemos alguna que otra munición Y algo de vida Y ahora no me la podemos hacer otra Bueno, chavales Pues hasta aquí el capítulo de hoy Ya... Seguiremos en el siguiente Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo hayáis disfrutado Venga, chavales Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Nos vemos Please ahí beijer ¡Gracias por ver! ¡Gracias!